Me embarga tristemente esta noticia del fallecimiento de mi gran amiga y hermana Piedad Zúñiga. Pero al mismo tiempo que me embarga la tristeza, también hay alegría en mi corazón, porque estoy seguro que mi gran amiga ha partido al descanso habiéndole dado el corazón a Jesús. ¿Saben? Tuve la oportunidad de conocer a esta mujer valiente, a esta guerrera, esta mujer de acero, como yo le decía. Tuve la oportunidad de conocerla en el año 2017 cuando me invitó a hacer una campaña allí en la Fundación Nueva Vida. Yo había hecho una campaña allí en Las Nieves, ella fue un par de noches y me dijo quiero que vayas a compartir la palabra con los chicos allí en la Fundación. Así que iniciamos una maravillosa amistad, una amistad donde ella se convirtió en una madre para mí, se convirtió en una consejera, se convirtió en una amiga. Y luego, con el pasar del tiempo, nos fuimos dando cuenta que podíamos hacer muchas cosas para Dios donde empezamos a hacer una llavería especial. ¿Saben, hermanos y amigos? Nosotros podemos ser el objeto de todo el amor de Dios. Todo el amor de Dios está vaciado en nosotros. Pero aún así, se nos mueren los seres que amamos. Aún así, se nos van las personas que queremos que estén con nosotros siempre. La hermana Piedad ha partido, pero queda un reto para nosotros. En sus últimos días, hace unos meses atrás, cuando tuve la oportunidad de visitarle, compartir con ella, allí en Barranca Bermeja, me presentó una preocupación. Y no sé si algunos de ustedes la sepan, pero les voy a contar esa preocupación que mi hermana Piedad tenía. Ella estaba preocupada por la vida espiritual de sus hermanos. Me hablaba de Fernando, si no me equivoco en su nombre. Y decía, Fabio, quiero que hables con él. Tiene algunas luchas, algunas preguntas con respecto al sábado, a la ley de Dios, a esto y lo otro. Y me dijo, vamos a hablar por teléfono. Creo que un par de veces alcanzamos a compartir. A veces Dios permite estas situaciones en la vida como un llamado para la familia. Piedad está aseguradita en los brazos del Señor. No está con él todavía. No está con él. Pero pronto lo va a estar, cuando Cristo venga. Yo digo amén por eso. Pero hay un reto grande para el resto de la familia que no le ha dado el corazón a Jesús. Este es un llamado especial para ustedes. Si ustedes realmente aman a Piedad, realmente ella se convirtió en una persona especial para ustedes, en una líder de la familia, si ustedes quieren volverle a dar un abrazo especial, pues hoy es el día de Buena Nueva. Ahora, hoy es el día de salvación. Denle el corazón a Jesús. Busquen un pastor adventista. Bautícense en la iglesia. Caminen en santidad. Vivan para él. Y ustedes se van a dar cuenta que van a tener el privilegio de ver a Piedad un día. Pero el privilegio más grande y más loable de todos es encontrarnos cara a cara con Jesucristo. Aquel que un día hablará y Piedad escuchará la voz de ese Jesús. Se levantará ya transformada. Ya no con esa enfermedad en su cuerpo. Ahora se levantará transformada a la estatura que Cristo quiere para ella. Saludable. Con una sonrisa de oreja a oreja, como le caracterizaba a ella. Con esa sonrisa brillante y esplendorosa. Así que hoy le mando un abrazo a todos ustedes. Caminemos con Jesús. A mi hermana Maritza le quiero decir ánimo. Mucho ánimo. Mucha fe. Mucha tranquilidad en el Señor. Cuando entró el pecado en este mundo, entró también con el pecado la muerte. Pero también Cristo vino a darnos una dádiva especial. Es darnos vida eterna en Él. El que tiene al Hijo tiene la vida. Así que caminemos en el Hijo. Caminemos con Él que es el camino, la verdad y la vida. Y entonces nosotros vamos a poder disfrutar de un cielo nuevo, de una tierra nueva, donde ya no habrá dolor, ni lágrimas, ni tristeza, ni nada de lo que aquí en esta tierra nos borra la sonrisa de nuestros labios. Sino que todo será paz, armonía y seguridad con el Rey de Reyes y Señor de Señores. No puedo estar con ustedes, no puedo acompañarles. Estoy lejos, estoy en la costa nortecolombiana. No alcanzo a estar con ustedes. Alcancé a considerarlo, pensé en ir, pero se me dificulta. Así que desde aquí les mando a toda mi fuerza, les mando un abrazo especial, un abrazo muy caluroso. Y recuerden que estoy aquí en su dolor, pero también en la alegría de saber que cuando Cristo venga podremos ver a nuestra amiga, hermana, madre y de todo. Esa mujer valiente, mi querida piedad solida. Un abrazo para todos.